Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hoy se enlutó precisamente el pueblo de Jampa y la región tras la noticia de hoy a las 5 de la mañana, poco más de las 5 de la mañana, en que lamentablemente sucediera un accidente tipo choque, donde participaran dos vehículos, un Chevy Persa modelo 2018, la gráfica Oscar, y un Chevy 2003. En color vino, donde, bueno, pues el saldo, lamentablemente, es ahora sí que tres personas fallecidas, tres personas también lesionadas, dos fuera de peligro, y una más, bueno, pues estable, y está siendo atendida en el Hospital Comunitario de aquí. Juan Carlos, como siempre en el acompañamiento, te doy la bienvenida, y bueno, no sé qué compartas, Juan Carlos, en cómo amanecimos en este inicio de semana, ¿no? Otra, muy bien. Sí, muy buenas tardes, licenciado. Bueno, pues amanecimos primeramente con la trágica noticia, y un cielo, el día de hoy, completamente nublado, tuvimos una temperatura al amanecer de 9 grados, con una sensación térmica de 6. Y bueno, el temperamento cambió, ¿no? Sobre todo del pueblo, cuando nos dimos cuenta que aquí habían fallecido Carlos Adrián, Yesenia Pérez y Rubén, el güero arichida, como le conocimos, un hecho que todo mundo, bueno, pues hoy está lamentando. Nosotros estuvimos, lo más rápido que pudimos darnos cuenta, por ahí pasaditas las 7 de la mañana, cuando arribamos a este lugar ubicado precisamente como la Quintachilla. Y bueno, déjenme decirle a ustedes que llevamos la transmisión que hicimos hace exactamente nueve horas y minutos, donde hemos logrado casi 34 mil reproducciones, donde hemos logrado que haya 420 veces compartido, y donde se manifiestan más de 50 mil vistas precisamente en nuestro sitio de Facebook, y además de que casi vamos tocando los 862 me gusta, mentristeza, los like, ese tipo de cosas. Y lo que me queda claro, que esta, Juan Carlos, es una noticia que llega a los jóvenes. Le digo a usted que me está viendo, que cheque hoy las estadísticas que nos dan precisamente redes sociales, que nos dan Facebook, y registra un número enorme de visitas, sobre todo de féminas, Juan Carlos, entre 25 y 34 años de edad. Así es, esto está poniendo ahora sí los ojos en alerta en la juventud, y pues ya lo hemos dicho cuando estamos en un departamento de precaución, a los jóvenes siempre que tuvieran precaución al manejar, al conducir, al desplazarse, que no tomaran, que se la llevaran viento. Esto está generando esta expectativa y más que nada el dolor, licenciado, en las familias. Así es, lamentablemente, en la mañana hablábamos de luto, hablábamos de fallecimientos, y bueno, en este momento ya estamos hablando, lamentablemente, de misas, estamos hablando ya de alguna manera de las cosas secundarias que vienen después de un hecho como este fatídico accidente automovilístico que cobró la vida de tres personas la mañana de este lunes, en el punto conocido como la Curva de la Quintachilla, lugar ubicado en la salida sur de la cabecera municipal, sitio en el que lamentablemente quedaron los cuerpos de una mujer y dos hombres, todos menores de 30 años. De hecho, tengo ya los datos correctos, estamos hablando del finado Carlos Adrián Muñoz Díaz, 22 años Juan Carlos, y luego hablamos de Yesenia Pérez Ruiz, de 25 años de edad, Rubén Alejandro Arechiga Durán, que fue un amigo de, bueno, iba a decir yo de muchas batallas, no, pero la realidad es que lo conocíamos, y estamos hablando de un chico de Carlos Marvallón González Gutiérrez, de 24 años de edad, de este militar, Luis Jóngora, y bueno, estos sexos que hoy participan seis jóvenes, aunque los jóvenes menores de 30 años. Sí, así es, eso es lo que llama la atención a los jóvenes, y pues tiene que ver algo de reflexión, aunque el licenciado tiene que ver algo, alguna cosa buena para los jóvenes que nos están viendo en este momento, que nos están escuchando, que tenemos que hacer algo, como padres de la familia, tenemos que hacer algo por el cuento. Un saludo al arquitecto, a la cual nos está viendo ya en Macal, en Texas, y he tenido comunicación con mucha gente el día de hoy, que nos ha estado preguntando, y nos ha dicho, oye, ¿qué está pasando en Jaupa? ¿Qué está pasando con nuestra juventud? ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué salidas le estamos dando el día de hoy? Bueno, yo quiero decirle que este impacto se dio primero a gran velocidad, dos vehículos, ya decía, un Chevy 2003, con placa ZEP 484, de no tan reciente modelo, insisto, 2003, que venía con dirección de sur a norte, es decir, él venía de Cuchipina, y en inversa, un carro nuevo, apenas tenía 10 días con ganas de haber salido de la agencia, de haberse integrado al servicio público desde Daxi, y el número único 39, un garaje 862 ZEPF del servicio público, que iba a la gestión a Guadalajara. Los primeros reportes hablan de Guadalajara, hasta la mañana, tres fallecidos, y tres personas lesionadas. Tuve contacto con personal del hospital comunitario, quienes, bueno, pues no están autorizados para darnos a conocer información, pero nos dicen que en el caso de Luis Enrique García Sánchez, de 25 años de edad, con domicilio en la calle, 5 de febrero, aquí en Jaupa está estable, que lo están atendiendo, y que no requirió, tú sabes más de eso, de algún traslado a un hospital de mayor categoría hospitalaria, lo que de alguna manera, quiero pensar, apunta a que, bueno, el accidente que lamentablemente se dio hoy. Pero, de todos modos, al impacto, licenciado, quizá el cinturón, quizá la bolsa de aire del vehículo, tuvo que amortiguar algo de su golpe, pero qué bueno que él está haciendo bien. A ver, estoy recibiendo muchos comentarios en redes sociales, yo pediría a la gente no malinformar en el asunto, mire, por ejemplo, aquí hay una persona que nos dice que el militar, cuál es la situación, o que si está malito, y dice, el militar está muy grave, podemos por su vida. No, no, no. A ver, yo tengo el dato de lo que hemos investigado ahorita. Primero le comento, la situación se originó pasada a las 5 de la mañana, en la salida sur de Jaupa, quedando los tres mortales víctimas sobre el carro. Ahora, déjenme les explico, hubo gente que vio el accidente, hubo gente que dice que ellos observaron cómo el Chevy los rebasó, por ejemplo, allá a la altura de la gasolinería, Juan Carlos, y que ya cuando ellos llegaron a Jaupa vieron el carro volteado, que el carro de hecho quedó con las llantas hacia arriba. Inmediatamente llegaron, llamaron a los cuerpos de emergencia, estos llegaron, utilizaron las denominadas, por ejemplo, quijadas de la vida, trozaron eso, y lo que se veía que se movía, lo agarraron, me explico de esta manera, me estoy refiriendo a los cuerpos ahí, que estaban todavía con vida, y fueron, en el caso de Carlos Adrián, y en el caso de Rubén Alejandro, movidos de inmediato a un hospital, Juan Carlos, pero lamentablemente perdieron la vida ahí. La jovencita, y esto es algo muy lamentable, estuvo ahí, no sé hasta qué horas de la mañana, porque en esos casos nos vinimos a las 9, y todavía el personal de servicio de médicos legistas no había llegado, y familiares y demás personas estaban ahí padeciendo. Solamente son tres las víctimas. Hasta donde nosotros tenemos entendido, están atendiendo a la cuarta persona que venía, a otro de los ocupantes del carro Chevrolet, en los de taxi a los dos, hasta donde yo tengo entendido, están estables, sí con fracturas, sí con lesiones, pero están estables, y la otra persona me hizo un trato a un médico, y me confirmó que el cuarto tripulante del carro Chevrolet está bien, y bueno, de alguna manera, recibiendo atención médica, Juan Carlos, aquí en el hospital comunitario. Sí, así es, los cuerpos de emergencia, cuando llegan a un lugar como este, un accidente, se toman los signos vitales de las personas, si se encuentra a pulso, si se encuentra con vida la persona, se procede a retirarlo del lugar, para que reciba rápidamente la atención médica, y sin capacete y el vehículo, y sacarlos los cuerpos todavía con signos vitales. Entonces, si ya fallecen en el hospital, pues bueno, ya es obra del creador. Así es, y bueno, la familia tuvo que atravesar por ese tránsito diario, se da cuando, de alguna manera, sucede este tipo de cosas, que hasta que no lleguen en el área de servicios judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no los pueden, ahora sí, quedar de harta o entregar los cuerpos precisamente a sus familiares. Presidente, que lamentablemente se dio hoy. Le comento a usted que los hechos fueron reportados de inmediato a la línea de emergencias, canalizándose rápido a los servicios de emergencias. Presidente, que lamentablemente se dio hoy. Quienes acudieron rápidamente a prestar los servicios necesarios, confirmando en el lugar el deceso de tres adultos con edades menores, todos de menores de 30 años, ya le decía usted, Luis Enrique, el cuarto tripulante del carro Chevy, 25 años. Carlos, sabían unos días 22 años, el Carlos, usted lo conocía ahí. No quisimos poner fotografías en virtud de que, por respeto a usted y a los familiares, pero todo el mundo en redes sociales ya los ubica a ellos, Rubén Alejandro, el güero también. Entonces estamos hablando de jóvenes, todos prácticamente menores de 25 años, que de alguna forma ahora sí que participaban. Te digo que todavía hasta las 9 de la mañana en que nosotros estuvimos ahí, el cuerpo de la dama, de la fémina, permanecía tapado en el vehículo Chevrolet, cuyo capacete quedó tirado en la cinta asfáltica, insisto, todo esto cuando se dio precisamente. Tenemos la gráfica, tú Oscar, que podemos poner la fotografía, donde está el capacete tirado sobre la cinta asfáltica, sobre la carretera. Y bueno, de alguna manera esto se dio, le digo, cambiaron la escena, ¿no, Carlos? Porque, bueno, lo que ocupaban luego estos jóvenes en el accidente era precisamente atención, que fue lo que hizo los cuerpos de los niños, ¿no? ¿A qué sucedió? ¿Cuál es la explicación a esto? Ahí, pues, se corta lo que vienen siendo los costes, se conocen los vehículos, el coste A, de lo que hizo la parte de enfrente, coste A, derecho o izquierdo, se cortaron los costes, tres, cuatro costes, y se retiran todo lo que estorbe para sacar los cuerpos. Entonces, aquí lo que se hace, pues, es el procedimiento adecuado, porque estaban, se supone que estaban prensados los cuerpos de enfrente. Sí, además, imagínate, cuatro, es un vehículo muy compacto, pequeño, yo creo que de los más pequeños que hay en el país, ¿no? Y venían cuatro personas, todos seguían muy hartos, el güero, por ejemplo, Arechi era altísimo, ¿no? Y, este, imagínate, para haber venido, este, ahí, incluso tenemos el reporte, Juan Carlos, por ejemplo, que en el caso de Luis Enrique García, el que quedó con vida de los cuatro, ese lesionado del Chevy vivo, él iba atrás, fíjese, del lado del chofer. El tripulante, Carlos Adrián Muñoz, de 22 años, bueno, pues, ya sabemos que ahí, este, falleció en la clínica López Orozco, lo llevaron rápido para atención. También, en el caso de Yaseña Pérez, se presume todo esto, porque la autoridad es la que investigue, la que tiene la última palabra, estas son presunciones basadas en algunas informaciones que han dado autoridades, que vieron ahí, que iba en la parte trasera, también, del copiloto. Entonces, nos queda claro, Juan Carlos, que Rubén y Carlos iban adelante, la dama, y en el caso de la persona que está viva, también, Luis Enrique García, son las personas que iban atrás. Tenemos una gráfica, Óscar, que está de frente, ¿no?, donde podemos dimensionar, bueno, esa es una, hay otra más cerca, Juan Carlos, tú, Óscar, bueno, esa es parecida, Juan Carlos, ahí ves, fíjate lo que es la aerodinámica, ¿no?, la cuestión hoy de los vehículos nuevos, podemos observar cómo el taxi prácticamente no sufrió el impacto. El dueño de la concesionaria, nos platicaron a los dos de la mañana, Juan Carlos, que el chofer, Marco Antonio González, a las cinco de la mañana le llamaron por un servicio, fue, era un militar que le pidió que lo llevaran a su trabajo, a esa hora ingresan allá al cuartel militar, cuando él iba circulando con dirección de Jalpa hacia el cuartel, y se le aparece, esa es la narración que da ahí, nosotros no somos quien para poder dar, solamente reproducimos algunos testimonios y puntos de vista que ahí se vintieron y que prácticamente el otro vehículo llegó y fue diferente, lo que llama la atención, Juan Carlos, cómo ante el taxi prácticamente, bueno, obvio que sufre daños en todo el frente del vehículo, pero todavía es inexplicable cómo pudieron realizar a las personas, ¿no? Sí, eso se debe a lo que ya platicamos, falta de, 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 de seguridad, ahora la aceleración y desaceleración, muy sincero, de, de, de los cuerpos al momento del impacto, al momento del impacto es si el Chevy, el, el, el color, el color vino o guinda, viene, supongamos a 100 kilómetros, el otro va a 60. Mira esta gráfica, Juan Carlos, está 7.15 de la mañana, capturamos esta, esta fotografía ahí, y ahí le puede dar a usted la razón por qué el chofer del taxi y por qué el, 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 el cliente o el usuario del taxi no sufrieron, este, las condiciones, porque, bueno, sí, sí veo que no, no sé cómo pueda quedar de ingreso adentro y porque seguramente mañana le vamos a dar seguimiento a este asunto para conocer el interior de los, de los dos vehículos y las condiciones en que se dan, ¿no? Es lamentabilísimo este tipo de, de cosas. Y, bueno, le comento también a usted que este accidente ya fue tomado por elementos de la división de caminos de la Policía Federal, quienes abanderaron la escena para preservar los indicios que pudieran ser identificados por los peritos. El tramo carretero fue cerrado a la circulación minutos después del accidente. Se dijo que este tuvo lugar, insisto, pasada las 5 de la mañana y se presume, le digo lo que ahí se manifestó, que el vehículo chico venía de Juchipila. Ya hay muchas versiones, ya hay en redes sociales, incluso fotografías de un día antes, de Carlos y los amigos allá. Todos sabemos que hoy, actualmente, ¿verdad? ¿Dónde están las fiestas en Juchipila? La hora del accidente, Juan Carlos, también llama poderosamente la atención. Ya no se, se tuvo que acordar el área, es un hecho de sangre, hay varios fallecidos. No se tienen que mover muchas cosas, Juan, porque, bueno, la policía ahí tiene mucho tener, ¿no? Sí, y lo que platicamos, lo que platicamos del vehículo, el color vino, el Chevy, posiblemente al impacto, pues, se volcó y con esto provoca más lesiones en los ocupantes. Si no traen el cinturón de seguridad, pues, es fatal que no lo traigan. En el momento del impacto, lo que comentaba el licenciado, se suman las velocidades, la cinemática del accidente, pues, es dura, es fuerte. Aparte, si se volcaron, pues, ahí fue donde el hecho, pues, perdieron la vida. Así es. Hay unas personas que comentaron que, porque la gente no entiende o no entendemos todavía, yo soy igual, porque yo también me quedé de a cuatro, como dicen los chavos, cuando se supone que si uno viene y otro va, y se da el encontro lanzo, pues, tiene que estar de frente, ¿no? El problema es que el vehículo se dio el impacto, se volca, Juan Carlos, llega la gente de inmediato a ayudarlos, llegan los cuerpos de emergencia y tuvieron que voltear el carro pequeño, mocharle el capacete y empezar a sacar los cuerpos, ¿no? Así es como narran las personas que participan. Tenemos un par de videos cortitos también, ¿no, Oscar? Podemos reproducirlos para que usted vea la dimensión. Ahí recordábamos, Juan Carlos, un hecho de 1995, ¿te acuerdas? De apellido Sánchez y de apellido Chávez. Estas personas que en 1995 perdieron la vida en un tramo parecido. Y la gente se pregunta, dice, bueno, pero es que ya iban a llegar a Jalpa. Estaban en Jalpa, Juan Carlos, prácticamente, para llegar a su destino, por decirse de alguna manera. El accidente que realmente se dio hoy, pero bueno, en la mano de Dios y en los accidentes, Juan Carlos, no hay nada escrito. Triste. Exactamente, no hay nada escrito y pues lamentable este hecho. También lo que estoy hablando de comentar, licenciado, los cuerpos de Zacatecas que tengo 12 años, estuvimos al frente de este departamento. Así es. Siempre, siempre, no es, ellos llegan tarde y en ocasiones, como el día de hoy sucedió, estaban los familiares de esta señorita y no llegaban los cuerpos y fueron hasta las 9 y media cuando arribaron y empezaron a mover esos cuerpos de 10 años. Así es, ojalá y que ahora que andan los candidatos en esas campañas, bueno, pues de alguna manera se den el tiempo para que puedan pensar en eso los candidatos a diputados federales, a senadores, a eso, si necesitamos ya un área de medicina legal. Yo tengo entendido que se vea instruido, que hay un médico legista, pero es igual, están en Muyahua, luego se ocupa un mecho aquí, tienen que trasladarse de un garoto. Es muy triste, lamentablemente, como tú dices, Juan Carlos, nosotros estuvimos ahí entre las 8 y media y 9 y el cuerpo de la mujer de Yesenia, pues no, todavía no era levantado, ya que, bueno, pues el servicio médico forense que se traslada, como tú dices, atinadamente, Juan Carlos, desde la capital del estado no había llegado por lo que los familiares tuvieron que esperar, además, que muchos cuerpos están sujetos también a la práctica de los exámenes legales de la necrosis, de la autopsia, de la ley y ya más tarde fueron entregados a sus familias. Este hecho, insisto, ya consterna a un pueblo porque hay que decirlo, los fallecidos eran todos jóvenes, bien intencionados, todos jóvenes, trabajadores, todos jóvenes de muy buena familia y que eran muy conocidos precisamente aquí en el municipio de Fleta. Sí, y más que nada sus familias muy conocidas, sus padres, amigos de uno, es lo que llama la atención y pues... El accidente que lamentablemente se dio hoy la adugada. ¿Y qué más? Así es, y bueno, yo les decía, esta es una noticia que lamentablemente nos llega a todos quienes vivimos aquí, le decía yo al inicio de la nota que nosotros de alguna manera vimos las estadísticas que nos dan redes sociales, ahí el video que nosotros hicimos en vivo desde el lugar de los hechos tenía las uniones hacia alrededor de nueve horas y media y llevaba más de cincuenta mil vistas y llevaba ya más de treinta y cuatro mil reproducciones, llevaba cerca de mil me gusta o like de me tristece o cosas así, pero algo que me llamó mucho la atención fue que en la estadística que nos dan redes sociales destaca precisamente ahí que quien más lo ha visto este video y este tipo de informaciones son mujeres entre veinticinco y treinta y cuatro años de edad. No sé si si es por lo que lastima por lo que pasa ahí pero bueno es un hecho muy triste que no termina ahí Juan Carlos porque aquí he decido que de las personas fallecidas hay quienes ya en su propia familia han vivido cosas muy difíciles como el caso del güero Rubén Alejandro Arechira hace mucho su familia haber tenido una hermana un hecho también muy lamentable y ahora imagínate encontrarse con esta situación. Sí, así es si la familia de hecho pues vuelve a enlutarse y es algo pues que sí nos mueve el tapete a la tarde que conocemos a la familia a los jóvenes que su círculo de amistades pues son jóvenes y tienen que algo sacar de provecho de esto. Así, y quiere decir de Carlos era un chavo muy conocido aquí él atendía desde hace buen tiempo tengo atendido la doña cuando mi hijo el mayor fuimos a atender entre los dos el percance y cuando se enteró pero no puede ser este tipo es toda muy buen chico este Carlos Adrián Muñoz he visto ahorita yo infinidad de mensajes y todo dirigiéndose a él y a otra persona a Yesenia fíjate ella trabaja en un conocido despacho de un traumatólogo y llamó mucho la atención porque también eran muy vistas egresores de la CETIS este en fin todos estos estos tres jóvenes que hoy se nos adelantaron en el camino algo tienen que dejar Carlos y yo creo que me gusta mucho lo que está comentando la gente bueno todos dicen oremos por el descanso en mi más sentido personal a las familias muy triste este ahí este en fin mensajes de condolencia pero yo insisto este el maestro Cimito dice que el altísimo bendiga mucho a sus familias en fin toda la gente estamos tratando de reproducir son un mundo de comentarios mi más sentido serán pésame para las tres familias destaca ahí muy triste dice Rosa Soto mi más sentido pésame a las familias de los accidentados María Cervantes dice aquí yo anoche los miré en las ferias de Cuchipila dando la vuelta y ese ilusión vestido rojo muy elegante se miraba se miraba con una carita triste ahí destaca Martínez Arraudelo dice que feo que terrible accidente que Dios los tengan en el cielo dice María Guadalupe Alvarado Evelia Salazar dice que triste noticia gracias por tenerlos informados descanse en paz destacan ahí bueno otra serie de comentarios pero bueno yo lo que me llama la atención bueno este accidente ya se dio ya lamentablemente estos tres jóvenes y hay otro que está ahí debatiendo también la vida y otros dos que seguramente están apreciando que nos va a dejar Juan Carlos que es lo que sigue en ese sentido te lo comento porque Juan Carlos no es posible las autoridades tienen que regular en el caso concreto me di cuenta que el baile por ejemplo de Cuchipila por amor de Dios se terminó a las 6 de la mañana Juan Carlos en este que estuvo Pancho Barrase y no sé qué otra 6 de la mañana imagínate tú o sea cómo es posible en países desarrollados tú llegas y los eventos se acaban a la 1 de la mañana máximo llega la policía y vas para afuera aquí estos baile te lo comento porque vienen 3 fechas que seguramente van a hacer que mucha gente de Jalpa vaya a Cuchipila es el caso de bueno no nomás 3 hoy está la banda por ejemplo y como es gratis pues voy a invitar a que la gente vaya ahí y luego vienen más eventos y el fin de semana lo que es viernes, sábado y domingo cerrarán con cardenales con bronco y con con tucanes y bronco y seguramente esto va a orillar a que muchísima gente vaya a hacer lo que hizo en dado momento Carlos Yesenia y el güero Alejandro trasladarse hasta allá algo insisto yo tenemos que hacer en ese sentido José Guadalupe Vázquez descargarse todo es triste pero que sea derecho el gobierno porque ninguna fonaria dice y puede levantar ningún cuerpo bueno ese es un comentario que me llama la atención pero si tenemos que hacer algo si tenemos que platicar con nuestra familia mucha gente de Jalpa está haciendo la fiesta con Carlos Allén en Cuchipila que bueno pero sabes que no sé tenemos que designar al chofer tenemos que irnos con alguien responsable tenemos que cuidar yo no estoy diciendo que esto sería por el consumo de bebidas pero que nada se presume que esto puede estar ahí bien en eventos vamos a tener motivos para tardarnos en Cuchipila desde casa tenemos que como padre de familia sentarnos con nuestros hijos y platicar con ellos así como lo dice el licenciado si vas a divertirte a Cuchipila al baile llevar a una persona que los cuide ahora si podemos como padres ir nosotros a a traer a los jóvenes hay que hacer hay que ayudar a nuestros hijos porque es lo que mordiará la vida entonces tenemos que iniciar desde el hogar platicar con los jóvenes con nuestros hijos con nuestros nietos para el accidente que lamentablemente se dio hoy y después ahora sí que las autoridades tomen cartas en el asunto y se trate de moderar así es el accidente que lamentablemente se dio hoy y yo tengo hijos que necesitan carlos y a veces el que tengas 18 años 20 19 20 te da así como cierta libertad o crees tú que tienes cierta libertad pero la realidad es que no es no es así aprendamos esto se dio hay que grabarlo hay que registrarlo hay que enseñarse en nuestros hijos hay que hacerles una reflexión en ese en ese sentido lamentablemente creo que esa es la lección que nos dejan hoy Carlos Yesenia y el bueno Rubén Alejandro ahí y este haya sido muy ha sido el accidente que lamentablemente se dio hoy adogada lo cierto es que hoy estamos lamentando que en Jalpa impactó de forma considerable porque se trataba de gente de bien el accidente que lamentablemente se dio hoy adogada dice Juanita Gutiérrez dice es triste portada de las familias pero también es duro para mi hermana que su hijo está mal por todo esto que pasó dice Juana Gutiérrez y bueno este ahí no sé bueno si es te refieres al chofer seguramente sí y bien ojalá nos puedas comentar Juanita cómo está tu pariente sería muy bueno tenerlo ahí Alejandra López lo siento mucho pronta resignación para toda la familia de los fallecidos y bueno estamos recogiendo algunas opiniones en redes sociales es increíble Carlos cuántas cosas se están viendo ahí leía a Julio hace un momento Huerta que decía un evento que en luta a Jalpa que mueve a un pueblo por la forma y por las edades de los participantes pues lamentablemente así es y le digo creo que esta gráfica este Oscar la del vehículo es la más alta que tenemos de la del impacto si debemos memorizarla si debemos tenerla muy presente ahí y hay que estar encima de nuestros hijos yo creo que los tiempos han cambiado yo también tuve 16 años yo también tuve 17, 18, 19, 20, 21 y también nos daba por salir es muy bonito salir Cuchipir es muy atractivo en esos sentidos en esta época del año pero mire usted ya lo estamos lamentando el día así que bueno lo que estábamos buscando con este programa especial una es acercarnos a usted dos tenerle los mayores detalles de esta información decirle que no ha subido el número de fallecidos al menos hasta este momento son todavía tres las personas que perdieron la vida en este accidente hoy a las 5 de la mañana Carlos Adrián Muñoz Díaz 22 años Yesenia Pérez Ruiz 25 y Rubén Alejandro Arechia Durán El Güero también está ahí el chofer nos reportan que está siendo atendido Marco Antonio González y también el cliente del taxi o el acompañante del taxi el que iba haciendo el servicio Luis Góngora esto movilizó no sé qué decirlo autoridades que vieron ahí efectivos castrenses todos porque bueno en primer lugar pues no se sabía qué era o cómo estaba ahí la situación entonces bueno pues está esto va nuestra solidaridad por supuesto va todo lo que podamos hacer no quisiera estar no me diría que esperanzas pero en nada de lugar de los de sus amigas que están lamentando esta pérdida esto fue hoy le digo no sé si la exceso de velocidad o la ingesta de alcohol o si se juntaron todas las cosas o cómo fue la situación ocho días tenía apenas Juan Carlos este vehículo el Versa que había salido a la circulación Lupita Castañón dice ni más sentido pésame a las familias de este dolor que están viviendo a mis amigos la familia Arechiga por la pérdida de mi amigo Rubén Alejandro dice Lupita Castañón dice Oscar Guerrero Moreno dice me uno en oración por su eterno descanso del alma de Carlos Rubén y Jessy por la misericordia de Dios descansen en paz así sea brille para ellos la luz eterna Judith Sam Arrim González dice mi más sentido pésame para mi tía Cuca bueno pues ahí está es que es gente yo recibido no se imagina hoy llamadas de Estados Unidos hoy al menos cinco llamadas de Estados Unidos de la gente preguntando a mí quién eran las familias de quién se trata bueno a veces en la mañana nosotros ya teníamos casi la mayoría de datos adelantados pero tenemos que ser responsables y profesionales no se trata solamente de meter la situación nosotros somos de aquí aquí vivimos sabemos del dolor que invade a las familias como estas y bueno hoy por eso lo estamos comentando así que bueno pues hoy lamentablemente Jalpa vivió este hecho tan trágico que luta a un pueblo como el de nosotros Juan Carlos que le duele que tres jóvenes se nos hayan adelantado sí y también está está conmoviendo al Estado tengo amigos en Zacatecas que también me mandaron mensajes preguntándome de estos hechos sí Pulso de Zulfo fue el primer medio que estuvo en el lugar de los hechos a temprana hora y por este medio se dieron cuenta en Zacatecas y me preguntaban y también pues está la información hasta en la capital del Estado así es de hecho me ha solicitado Paco Elizondo uno de los mejores noticiarios de Zacatecas mañana tengamos un enlace para comentar todos los detalles de lo que fue este accidente mi director en el Sol de Zacatecas también la noticia ya fue publicada en este diario imagen también y bueno pues hay muchas cosas que se dan pero nada como la muerte no dice aquí Brenda Elena Chávez creo que deberíamos extremar medidas de seguridad y que hubiera más señalamientos porque esa curva es muy peligrosa aunque aparentemente se ve inofensiva Juan Carlos sí en esta curva nos tocó nosotros también accidentados nos tocó un vehículo que venía descontrolado íbamos al trabajo y en esa curva nos pegaron esto hace ya más de más de 25 años y hay infinidad de accidentes en esa curva entonces pues sí por qué no también extremar las precauciones topes señalamientos no sé pero más que nada les digo algo a recordar conciencia en nuestra casa la cultura que tengamos nosotros con nuestros hijos con nuestros familiares para ayudar conducir mejor hay buscar una gráfica que se aprecia desde más atrás para poder ubicar el contexto de la curva que es importante bueno esa es de un ángulo pero esa es espectacular Juan Carlos porque ahí es una curva como decía ahorita en el comentario Brenda que parece que no es peligrosa pero sí lo es dice creo que debemos llevar medidas de seguridad y que hubiera más a nivel porque esa curva es muy peligrosa dice Yari Chávez Japa está de luto Dios les dé pronta resignación a las familias de estos jóvenes que tenían toda una vida por delante solo mi padre dice Dios sabe por qué hace las cosas descansen en paz Chuy Sandoval dice me quedo sin palabras que pérdidas tan lamentables eran tan jóvenes que descansen en paz tenemos que aprender dice mi amiga Yanet Reyes los que estamos fuera igual nos duelen mucho porque estas pérdidas se sienten siente uno una gran impotencia muy grande Japa está de luto dice Yanet Reyes Gabriel Andrés me ha sentido pésame para todas las familias y bueno Alexis Sandoval dice la gente descansa en paz insisto esto duele porque eran jóvenes conocidos sobre todo porque eran porque eran chavos y bueno insisto esto ya pasó lamentablemente esto ya tuvo lugar ya no podemos darle para atrás y recomponer porque si hay algo que termina es eso la vida y este hecho lamentable este choque este accidente que se dio en las primeras horas de este lunes pues trae como consecuencia insisto dentro de todas las cosas una reflexión y sobre todo por lo que viene yo insisto yo sí estoy muy preocupado porque vienen eventos que son gratuitos que van a atraer a la gente de Cancua para que vaya allá y el solo hecho de salir a carretera ya es un riesgo no se diga si traemos de manera irresponsable una y dos o tres cervezas como lo hemos hecho nosotros lamentablemente y usted y muchos pero que eventos como estos te hacen sin duda dice Guillermo Camacho dice mi más sentido pésame para todas las familias que lamentablemente se dio y de pronto resignación mi más sentido pésame Alfredo Flores dice es muy peligrosa yo también perdí hace años mi prima Chella Hernández en esa curva en uno de los videos si usted ve ahí está precisamente metros atrás la crucita de este señor Sánchez de Correa de Piedra muy conocido y Joaquín Sánchez no recuerdo no quiero cometer una barbaridad en ese sentido pero si de Uño Bardo que se dio también y sin embargo poco se ha hecho por esta curva ya venían ya estaban aquí Juan Carlos dice la gente pero al final de cuentas así es si y el puente ese puente que se está puesto ahí tiene en la parte del principio de la Tachilla hacia Halton tiene ya las huellas de varios vehículos que también se han chocado contra el puente por la falta de precaución por la curva por lo que quiera usted ahí hay ya rastros de accidentes así es dice Sandra Sandra Sernan dice es difícil dar palabras cuando uno no encuentra qué edad para las familias que estamos dice estamos con la familia Claudia Luna nos saluda allá en Jalisco dice que es lamentable un abrazo a la familia y bueno así la gente que nos está comentando yo insisto lo que hoy quiero compartir nada más y nada menos es lo que observamos en redes sociales una condolencia enorme un dolor ajeno ahí está la cruz Juan Carlos un dolor ajeno en este en este sentido pero yo insisto dentro de las cosas que ya se dieron creo que la reflexión es lo más importante tengamos cuidado jóvenes yo sé que muchos de los que nos están viendo sus edades oscilan entre los 15 el accidente que lamentablemente se dio hoy madrugada de este tipo de cosas no se puede jugar con el alcohol y el volante el accidente que lamentablemente se dio hoy no podemos distraernos porque a 80 90 100 120 kilómetros una distracción puede hacer la diferencia no estamos opinando no estamos juzgando estamos poniendo ejemplos de lo que en un instante puede acabar la otra vida es un ejemplo de lo que estamos viviendo aquí si así es y hay que tener como les digo yo vuelvo a recalcar plática con estos jóvenes decirles si van a algún lado que usted joven que me escucha siempre hablar con su padre con la verdad présteme el carro para ir a dar la vuelta y no esa vuelta que sea a otro municipio que sea a salida a fuera que sea en realidad a la plaza o a la vuelta que se va a dar y siempre abren con la verdad no anden escondiendo a donde van a ir y tengan mucha precaución al manejar un vehículo así es bueno dice Scarlett nos dice y del militar que se sabe respecto a los salud sabemos que está bien Scarlett hasta donde nosotros tenemos entendido el chofer del taxi de nombre aquí lo tengo el dato Marco Antonio González y el militar de nombre Luis Góngora ambos están bien ambos sufrieron lecciones ambos presentan fracturas ¿verdad? el golpe no fue para menos mi padre los protegió y traer una unidad nueva que ya están diseñados para otro tipo de cosas pero hasta donde yo sé están bien bueno bien yo quiero decir Juan Carlos después de este de un tracaso como este pues no es cualquier cosa ¿no? Verónica Silva dicen que triste es que los padres tengamos que enterar a nuestros hijos muy lamentable perdida ¿no? dice Anaí Hernández dice que se haga algo no puede seguir esa curva así tan tan chueca dice Martín Ortega hay algo que se debe llevar en consideración uno uno es responsable de sus actos debemos tener más cuidado y tratar de tener un chofer designado creo que es una una salida bien ¿no? o sea chofer designado ni modo este puede ser ¿no? dice María Paz Álvaro dice que triste noticia que descansen en paz Adrián Ortiz dice que triste este para las familias y también para todos sus amigos un dolor inmenso para toda la comunidad aunque no sabemos la causa hay que pedir a nuestros jóvenes adultos también muchísima precaución Víctor Soto ahí saludamos a toda la gente que maldemente nos está viendo el día de hoy y que le digo no queremos sensacionalizar el tema no queremos vender el asunto esto es una realidad hoy perdieron tres jóvenes la vida y la realidad es que venían de un lugar donde había fiesta hay quien puede decir es que él tenía un negocio y estaba trabajando de acuerdo pero hay otros que no tenían el negocio eran las cinco de la mañana por amor de Dios pero también yo insisto mucho en los eventos y pongo como ejemplo el baile de fin de semana en Cuchipila donde pudimos ayudar hay testigos de más hubo más de cuatro o cinco mil gente tengo entendido donde nos reportan que casi el estrella salió casi a las cinco de la mañana imagínate que quiere decir que la gente que fue como pagó su boleto que por cierto es carísimo pues dijo no hay que descartarlo y la gente se queda luego te desvelas te echas una copita que acabo voy bien y voy bien pues sí pero bueno aquí está el resultado de este tipo y por eso nuestra preocupación porque todavía toda esta semana con Carlos hay actividades en Cuchipina todavía mucha gente está programando para ir allá lo que quiere decir yo no quiero pensar cuánta gente va a ir a ver a Cardenales o cuánta gente va a ir a ver a Bronco y bueno esto es a lo que estamos expuestos lamentablemente sí ya hemos platicado en ocasiones y si usted viene bien pero si encontramos otra persona que venga mal pues también estamos en riesgo en riesgo de sufrir algún accidente no hay más que hacer más que mucha precaución si sale usted a carretera y más de noche así es soy Laura Noticias Impulso Jesús gracias por compartir las noticias dice Adriana Ruram dice qué tristeza para las familias y nuestras oraciones para la gente de Jalpa porque la pérdida y que Dios los tenga en el cielo también destaca hoy Martín Otega dice Elvia si te ves este sitio quiero decirte cuánto pero cuánto lo siento Dios te dé fuerza porque sé que será muy duro y bueno pues ahí está ahí está esta reflexión nosotros insisto no queremos sensacionalismo esto no es sensacionalismo es una realidad esto sucedió en Jalpa poco después de las 5 de la mañana y perdieron la vida tres jóvenes todos de menos de 25 años de edad la velocidad la imprudencia desvelado lo que haya sido eso ya sucedió esta es una realidad y lo que tenemos que hacer es que nos sirva de reflexión no quiero pensar pero sí puedo imaginar cuánta gente el día de hoy a la hora de la comida que pudieron ver hoy gracias a las redes sociales gracias a que los medios ahora ya son inmediatos estas fotografías estas gráficas Juan Carlos que seguramente invitaron a hacer el tema del día sí yo me imagino que sí fue así y tenemos que hacer algo yo vuelvo a replicar hay que platicar padres con jóvenes los jóvenes con los padres y llevar esto que nos sirva que nos sirva a los que somos papás a los que somos abuelos para que no vuelva a suceder esto porque sí son familias muy queridas aparte de nosotros del Cisabemío y son familias queridas son amigos y desgraciadamente pues ya ya sucedió esto así es y aquí no hay culpa ¿no? que si el taxi que si el otro no eso tendrán que dirimirlo tendrán que resolverlo las autoridades y la gente que participó a nosotros nos llama la atención como pueblo como gente que somos por supuesto que también nos duele que Marco Antonio González el chofer del taxi esté en esas condiciones que esté fracturado que tenga lesiones el propio militar también nos duele porque hay quien vaya a decir oye pero no tenían ni siquiera la debían entonces ¿cómo es posible que 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 pero pero nos puede suceder no usted y yo podemos venir bien en la carretera pero luego alguien viene desvelado viene con algunas copas y en exceso de velocidad su vehículo no fue revisado tantas cosas subirte a la carretera Juan Carlos tú debes de saber más que yo en ese asunto es ya un peligro no si es un peligro y pues más vuelvo a recalcar cuando es de noche cuando es de noche pues el peligro se se hace más más presente porque se pierde la visión durante la noche y manejes como manejes venga la persona como venga eso ya se puede decir en segundo lugar nada más si de noche es más riesgoso así es bueno pues ahí vamos a dejar esa reflexión creo que vamos a llegar a la parte final recibo saludos de por supuesto Josefina Salazar dicen paz descansen Dios dé resignación a sus padres Octemo Calderón nuestro amigo nos saluda también dice muy triste noticia amigo Josefina la verdad si este amigo porque estamos hablando de jóvenes estamos hablando de una lección de vida que lamentablemente le va a lastimar a las familias si es algo que nos va a servir si es algo seguramente que nos va a invitar a hacer un acto a hacer un accidente que lamentablemente se dio hoy a nuestros jóvenes del día de hoy que deberían ser enamorados se lo digo yo triste yo tengo mis hijos son jóvenes los tres el más chico tiene el accidente que lamentablemente se dio hoy madrugada este vehículo y bueno se preocupan cada que sale por una cosa y la otra así que el accidente que lamentablemente se dio hoy el señal que nos da hoy la vida que le viéramos la parte buena ya dentro de las cosas malas y que es eso que guardemos estas fotografías que platiquemos con nuestros hijos con nuestros amigos nuestros parientes nuestros familiares y les digamos mira que lamentable y a veces una ida a un baile una ida a una fiesta una ida ahí eso es lo que nos puede traer dice Isabel y el palo que trágico que descansen en paz Yolanda Martínez que triste noticia mucha fortaleza para las familias de los jóvenes que descansen en paz dice también Soco González son tristes noticias pero más para sus familiares que los tengan su santo reino por supuesto que sí claro que nuestra solidaria atarra a todo eso que Juanita Gutiérrez ya nos contestó dice tienen toda la razón no tienen por qué echar la culpa a nadie y no creen que mi sobrino está contento por eso que pasó al contrario está muy triste y también por las personas que perdieron la vida Juanita Gutiérrez quiero pensar que es el pariente de Antonio González Gutiérrez que es el conductor del servicio del accidente que lamentablemente se dio hoy de la abogada entonces bueno pues es la reflexión es lo que queríamos el día de hoy ver cómo ha impactado como ha llamado el accidente que lamentablemente se dio hoy la abogada este tipo de hechos que por supuesto nos ponen a pensar el accidente que lamentablemente se dio hoy la abogada hagamos un alto insisto yo y reflexionemos sobre esto yo estoy impactado de la mañana también fiendo que está viendo que optemos también y seguramente más políticos yo insisto que ojalá si se preocupen porque tengamos una oficina ya de medicina legal aquí teníamos una encarpa pero no sé por qué o no operaba o no haber presupuesto yo no sé pero pues ya no y ahora imagínate los familiares sin poder entrar la 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 femina ahí el cuerpo de la mujer ahí sin poder hacer nada porque servicios judiciales no arribaban a la necesidad no arribaban a lugar exactamente en la sención yo lo viví en 12 años yo lo viví y hasta la fecha hasta el día de hoy este le doy le doy gracias a Dios de no estar en los zapatos de los familiares porque a mí se me daba usted da algo de consternación de que tú estás ahí esperando que llegue la persona el médico o la persona que va a levantar el cuerpo y ves el llanto de los familiares ves que no se pueden arrimar a tocar a tocarlo ni siquiera ni mover nada y hasta ahorita hoy en la mañana le di gracias a Dios de no estar en esos zapatos de los familiares y si urge una oficina de medicina legal aquí aquí en el municipio para darle más rapidez a esto y que el cuerpo por respeto se ha levantado con toda la ley y rápidamente se ha entregado a su familiar o de pedido más que y expuestas a inclemencia del tiempo a rayos solares así es imagínate ve usted esa foto déjala Oscar por favor esa foto ve usted la sábana blanca ahí está el cuerpo ahí está el cuerpo de la joven y no lo pudiendo ver porque el cuerpo de medicina legal de la procuraduría general de justicia del estado no había dejado por amor de dios entonces si atrae la atención ¿no? ese tipo de cosas ve con canos el carro prácticamente sano de la parte de atrás quién sabe hasta dónde el motor este entraría ¿no? pero mañana vamos a estar ojalá en condiciones de conocer los conmenores del vehículo como quedan los vehículos de adentro y poderle compartir esas imágenes que propiamente de usted dice Leticia Trujillo lo siento mucho Elvia Dios te mande la resignación y tenga en su gloria a tu hijo volver a pasar por esto es demasiado para ti tu hijo ya descansa en paz caramba de verdad son cosas muy lamentables que hoy están ahí dándose bueno pues la relación ahí está lo demás si depende insisto de nosotros tenemos que tener cuidado tenemos que crear conciencia tenemos que cuidar a nuestra sociedad a nuestros hijos el llamado es a las autoridades de veras que si pueden recorrer los horarios que si pueden hacer algo por los eventos no va a haber aquí está lo que sucede cuando la gente se viene tarde cuando las condiciones para venirse después de un baile de tucanes imagínate o de una fiesta como la que se vive con una tambora con mariachi una placita como la de Juchivira pues es algo muy bonito no estoy diciendo que ellos tienen la culpa lo que hemos comentado aquí incluso con el accidente ¿lo recuerdas Ricardo? tres días antes o dos días antes no recuerdo del inicio de la feria de Jalpa que también hubo decesos ¿verdad? y que también era una acción así inexplicable todavía no se empezaba la fiesta y ya estábamos lamentando entonces si hay si hay que hacer si tienen que regular las autoridades este tipo de acontecimientos para no repetir este tipo de ¿qué más quisieras dejar contaros? nada más que un abrazo a la familia de estos tres jóvenes un abrazo a parte del curso del sur para ellos y pronto recuperación y así mismo las autoridades que urge que abran una oficina de medicina delegada aquí en el municipio así es y bueno todas aquellas reflexiones que usted nos quiera hacer por supuesto el portal va a estar ahí abierto usted puede hacer ampliar sus comentarios le digo lo hacemos con mucho respeto a las familias por eso no pusimos las fotografías de ellos las tenemos ya este a ellos identificados a través de las redes sociales jóvenes bien los tres que perdieron sus familias bien y que seguramente deben estar ahorita inconsolables fíjate que Martín Ortega me ha mandado una reflexión dice bueno podemos ayudar en algo fíjate no sé por lo pronto me estaban cambiando este una Juan Carlos en el grupo aquí ya me dicen que la misa de mañana en el caso del Güero de Güero Orechiga será las cuatro de la tarde en la parrocha del señor de Jalpa le ruego a la gente que si saben o si tienen detalles de estos bueno seguramente mañana nosotros en cuanto tengamos el el dato lo vamos a compartir con usted para que pueda estar enterada no sé cómo va a ser si van a ser juntos no sé no quiero pensar en eso en este en este momento pero pues sí nos llama la atención puede ser serán amigos pero quién sabe esto ya es una cuestión de la familia pero vamos a estar muy pendientes por supuesto de esto y en cuanto tengamos el dato lo tendremos por lo pronto ya nos confirmaron en el caso de Güero la misa si será a ver si insisto tengo aquí el dato de un familiar dice misa cuatro de la tarde parroquia del señor de Jalpa de entrada entonces bueno pues ya le comparto yo a usted ese dato para que bueno si usted gusta de acompañar a la familia bueno pues de alguna manera lo que nos dice Martín que si puede ser algo podemos ser claro que si podemos ser algo y todos debemos hacer algo hacer conciencia a nuestros jóvenes a nuestros sobrinos hijos nietos lo que tengamos que ya se animan a conducir un vehículo hay que hacer conciencia con ellos ahí iniciando con esto licenciado me imagino que se puede lograr algo así es cuidarnos sobre todo cuidarnos de nosotros de nosotros depende nosotros que conducimos los que venimos me ha pasado entonces que tú dices no yo él yo manejo mejor ay que esperanza desvelado manejo mejor cansado manejo mejor en la noche es mejor tiempo para llegar no es cierto o sea está comprobado científicamente no hay como estar al 100 y mejor pero bueno ahí está Margarita el accidente que lamentablemente se dio hoy madrugada ahí le vamos a cortar ahí le vamos a dejar a usted nuestro sitio va a estar abierto ahí para que usted pueda comentarlo el accidente que lamentablemente se dio hoy madrugada un ratito más en cuanto de chance estaremos de nuevo para usted para que pueda reproducir el accidente que lamentablemente se dio hoy madrugada nos atrevimos por supuesto a pasárselas porque no es ético nosotros no nos dedicamos a ese tipo de cosas y hermanos por respeto precisamente a las familias pero vamos a darle continuidad mañana esperamos tener en qué condiciones quedaron los autos y bueno esta es la reflexión que le hacemos el día de hoy Juan Carlos pues la reflexión final ¿no? pues nada más hay que cuidar a nuestros hijos nada más así es dice Vero Maldivia aparte de hacer conciencia hay que arreglar esas curvas alguien tiene que decir recuerdo hace muchos hechos cuando empezamos yo le decía el crucero de la muerte la Y ¿te acuerdas? ¿cuánto accidente? ¿cuánto accidente? en Paz es cáncer Rogelio Sandoval mejor conocido como Chile Aquiles le movió ¿de acuerdo? le movió con mi antiguo este patrón también nos autorizó para que moviéramos ahí las conciencias y se transformó la Y yo creo que hoy sí tenemos que hacer un llamado a las autoridades a que hagan algo por esta por esta curva ¿no? hoy que vienen insisto las elecciones y que vienen hay que comprometernos pero no solamente que vayan y nos canten y que nos digan y que nos inviten un refresco sino que no se nos olvide que los compromisos que hagan los cumplan ¿no? y creo que un compromiso que requiere Jalpa es modificar esa curva ¿no? cuando menos ahorita el hierberío y todo lo demás ¿no? eso y por lo demás pues es un asunto de nosotros ¿no? dice José Ortiz que Dios le dé fortaleza a las familias y que en paz descanse gracias amigos así termino mire con esa panorámica de la gente está en la curva una curva que aparentemente no hace nada que aparentemente ya se sigue en paz pero es una curva peligrosa de aquí para allá dice uno con dirección de Jalpa a Jalpa y todavía más cuando viene usted de Jalpa a Jalpa ¿sí? sí no sé en qué está seguramente un arquitecto gente que tenga conocimientos en cuestiones de realidad podrá explicarnos pero te saca la curva ahí entonces pues el llamado es eso que ojalá las autoridades las puedan resolver gracias por su compañía pásenla usted bien y nos escuchamos en el próximo reporte ¿no? gracias que sigan Pulso Noticias gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com